Bienvenido a la Escuela Bíblica Zafeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Zafeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Zafeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página, Zafeliz.com, para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, qué tal queridos amigos, qué gusto poder encontrarme junto a ustedes una ocasión más, un nuevo inicio de semana gracias al Señor, para estudiar su palabra. En esta ocasión, mis queridos amigos, con el título Adoración sin fin. Y nuestro texto base de esta semana que vamos a memorizar, lo encontramos en el Salmo 104, el verso 33. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Queridos amigos, a medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, nos sentimos impulsados a preguntar junto con el salmista, ¿qué pagaré el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Salmo 116, verso 12. La respuesta, queridos, es inevitable. Es dedicar la vida a serle fiel a Dios. En el Salmo, Israel no es simplemente una nación, sino la gran congregación. Salmo 22, versos 22, 25 y también el Salmo 35, el verso 18. Y esto, mi querido amigo, revela la vocación primordial de Israel de alabar a Dios y dar testimonio de Él a las demás naciones, porque el Señor anhela que todo el mundo se una a su pueblo en la adoración. El pueblo del Señor se identifica con los justos, aquellos que adoran al Señor y cuya esperanza está en Él y en su amor. Alabar al Señor, mis queridos amigos, en la congregación, se percibe como el culto ideal. Esto no significa que la oración y la alabanza personales en Israel asuman un papel secundario, no. Al contrario, el culto individual a Dios sustenta el culto comunitario con alabanzas renovadas. Salmos 22, versos 22 y 25. Mientras esto sucede, a su vez, el culto individual desarrolla todo su potencial en estrecha relación con la comunidad. La comunidad que rinde culto también recibe el nombre de congregación de los rectos. Salmo 111, verso 1. Los rectos conocen a Dios, dice el Salmo 36, verso 10, y Dios los conoce a ellos, Salmo 37, verso 18. Y esta experiencia permea todos los aspectos de nuestra existencia como pueblo de Dios. Con esto en mente, mi querido amigo, vamos a comenzar el estudio del día de hoy, domingo 17 de marzo. El título es Levanta las manos en el santuario. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 134, el mismo que vamos a leer. Y mientras estemos leyendo, te invito a que tú puedas preguntarte dónde se ofrece aquí la adoración. ¿Cuál es el resultado de la adoración al Señor? Presta atención a este Salmo. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecida Jehová, desde Sion te bendiga Jehová, el cual te ha hecho los cielos y la tierra. Este Salmo 134 recuerda la bendición sacerdotal arónica de Números capítulo 6, versos 24 al 26. Esta que es tan hermosa y que todos nos aprendemos de memoria porque nos llena el corazón inmensamente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. También la vemos en el Salmo 67, el verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y además destaca la bendición como principio subyacente y el resultado de la relación entre Dios y su pueblo Israel. El pueblo bendice a Dios en el santuario y Dios bendice a su pueblo desde Sion. Las bendiciones se extienden a toda la vida porque el Señor, queridos, es el creador del cielo y de la tierra. La mención que se hace aquí de Sion como lugar de bendiciones divinas especiales hace hincapié en el vínculo de pacto entre el Señor y su pueblo. De esta manera es en el marco del pacto de la gracia que Israel ejerce el privilegio de bendecir al Señor y el Señor lo bendiga a él. Vamos a echarle un vistazo a algunos salmos y vamos a ver cómo se describen aquí a los adoradores. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el Salmo 18, el verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El Salmo 36, el verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Salmo 103, el verso 1. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. El 134, el verso 1. Y el verso 2. Mirad, bendecida Jehová a vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. El Salmo 135, los versos 1 y 2. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. A menudo los Salmos describen a los adoradores como siervos del Señor, los que están por la noche en la casa del Señor, dice el verso 1 del Salmo 134. Y esto probablemente se refiere a la guardia nocturna de los levitas, que también se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 9, versos 23 al 27, o la alabanza que los levitas ofrecían a Dios de día y de noche, en Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 33. Los dos textos te leeré a continuación. Capítulo 9, versos 23 al 27. Así, ellos y sus hijos eran porteros por turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos, porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Siguiente texto. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 33. También habían cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Queridos amigos, como los israelitas adoraban al Dios invisible, a quien no se podía representar mediante ninguna imagen, el santuario servía para reflejar la gloria del Señor y ofrecer un entorno seguro para que el pueblo pecador se acercara a su rey santo. Este encuentro lo inicia el propio Señor y está guardado por sus estatutos y decretos. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5, dicen lo siguiente. Acérquense a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que vemos aquí, en las palabras de Pedro, es una expresión neotestamentaria, de las mismas ideas presentadas por estos salmos. El pueblo de Dios, querido, ahora un sacerdocio santo, ofrece alabanzas y acciones de gracias a su Señor Jesucristo, su Creador y Redentor, por todas las cosas buenas que ha hecho por ellos. Ahora bien, como creyentes del Nuevo Testamento, también tenemos un papel sacerdotal, ya que estamos llamados a ser mediadores de las buenas nuevas del Evangelio para todo el mundo. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y creemos en ello. Bien, desde este punto de vista, mi querido amigo, ¿cuáles son las formas más eficaces de hacerlo? Ahí es donde entra nuestro papel inventivo, los planes que nosotros debemos hacer. Queridos, el hecho de que Dios demande reverencia y adoración sobre los dioses paganos se funda en que Él, y solamente Él, es el Creador, y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Así lo presenta la Biblia. Y dice el profeta Jeremías, Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Redentor eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra en su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su prudencia, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos, vanidad son, obra de escárnios, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque Él es el Hacedor de todo. Mis queridos amigos, La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios, a fin de que esa sirva para que nosotros aprendamos a servir a Dios debidamente. Debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente a todo hombre, dándonos una nueva capacidad de conocer y amar a Dios, de conocerlo verdaderamente. Y más en este mundo, en el que todas las religiones se han dedicado a darnos una apariencia o hacernos conocer a Dios de una manera distinta a la que realmente Él quiere que lo conozcamos. Porque cuando lo conozcamos verdaderamente, cuando nos enamoramos de Él, la religión que nos invita a conocer verdaderamente su palabra, su carácter y cómo Él es en verdad, nos inspira una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Y tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu, querido amigo, es que tú y yo podemos formular oraciones sinceras y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, porque es Él quien nos convence de juicio y de verdad. Dios se revela a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Mi querido amigo, busca a Dios, conócelo, enamórate de Él. Independientemente de la religión que profeses, búscalo en la Biblia, búscalo en su palabra, mira lo que Él te dice, mírale cómo es Él. Ya muy fuera de denominaciones religiosas, del título que se enmarca en nuestras vidas, como la doctrina que buscamos o conocemos. Busca a Dios en primer lugar. Habla con Él, ten un encuentro personal con Él, conócelo como tu Padre, tu Señor, tu Dios, tu Redentor, tu Salvador. Y vas a ver que vas a conocer a un Dios totalmente distinto al que las religiones o la gente o este mundo te ha pintado. Un Dios amoroso, misericordioso y un Padre protector además que educador. Querido amigo, deseo de todo corazón que tengas un encuentro maravilloso con Él, que puedas conocerlo verdaderamente porque cuando lo conozcas serás incapaz de no amarle. Porque realmente Dios es tan maravilloso que tocará tu corazón y sin que te des cuenta estarás perdidamente enamorada y enamorado del ser que te dio la vida. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Oh papito Dios, te agradecemos la bendición de poder iniciar una nueva semana. Papito Dios, gracias porque extiendes tu misericordia a nosotros pecadores que no tenemos derecho a nada, papá Dios, pero que aún así tú siempre miras por nosotros. Aún nos estás cuidando, aún nos estás llamando, aún estás viendo por nosotros, hablando a nuestro corazón con una misericordia y una paciencia tan grande que ni siquiera podemos entenderla ni comprenderla. Permítenos, Padre, que te podamos conocer en tiempos de paz. Ahora, Señor, ahora, es ahora cuando debemos cambiar, es ahora cuando debemos conocerte y entregarte nuestro corazón. Porque cuando venga en tiempos difíciles no se podrá, Señor. Si hoy en tiempos de paz no lo hacemos, en tiempos de dificultad, nuestro corazón y nuestra mente no estará preparado. Por eso es que es hoy, hoy cuando debemos hacerlo. Haz que tu Santo Espíritu sea quien viva, reine en nuestros corazones para que podamos extenderte, Señor, una forma de vida que tú puedas aceptar. Oraciones de todo corazón que tú puedas apreciar. Una vida correcta, sencilla, humilde, Señor, pero bajo los preceptos de tu amor, de tu ley y de tu carácter. Gracias por amarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en Audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. La Escuela Bíblica